¿Sabías qué? Cosas que debes saber. En Luz a las Naciones, tu canal cristiano de comunicación. En el programa semanal ¿Sabías qué? te presentamos Los Nombres de Dios Conocer a Dios es el viaje más maravilloso de la vida. Y una parada imprescindible es descubrir sus nombres en la Biblia. Nombres con los que Él se ha querido revelar en la historia. Usar esos nombres para nuestra adoración y para invocarlos en tiempos de necesidad se convertirá en algo esencial de nuestra vida de fe. Pero estos nombres de Dios, ¿qué significan? ¿Quién es Dios? Dios es Espíritu, infinito, eterno e inmutable en su ser. Sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Desde el primer capítulo del libro de Génesis, se presenta como la revelación que Él ha dado de sí mismo. Revelación sin la cual nosotros no podríamos conocerlo. Jesús se revela en cada uno de estos nombres. Por eso nuestro mayor deseo y el propósito de este nuevo espacio es que Dios nos lo pueda dar a conocer a través de su palabra. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Sabías qué? Cosas que debes saber. Otros nombres y títulos de Jesús Jesús, el agua viva Jesús es nuestra bebida espiritual Respondió Jesús y le dijo Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber tú le pedirías y Él te daría agua viva Juan capítulo 4 versículo 10 Cristo es el manantial de vida que brota de lo profundo de cada creyente como si fuera un manantial inagotable Jesús es el agua viva que nunca se agota porque Él dijo Si alguno tiene sed que venga a mí y beba De aquel que cree en mí como dice la escritura brotarán ríos de agua viva Juan capítulo 7 versículos 37 y 38 Cuando nos acercamos a Él Él nos dará a beber y nunca volveremos a tener sed Por lo tanto aceptando la plenitud de las bendiciones que Jesús ofrece Él saciará plena y permanentemente la sed profunda del alma humana Vamos a encontrar la paz y nos convertiremos en fuente de bendición para los demás Al igual que la mujer en el pozo se convirtió en una bendición para aquellos en donde ella vivía Nada satisfizo el hambre o sed de nuestra alma porque las cosas de este mundo solo pueden llenar nuestra sed física pero esto nos dejará un vacío al final Sin embargo el agua viva de Dios Jesucristo satisface totalmente la sed de nuestra alma Él es la fuente de agua viva No le rechacemos Porque dos males ha hecho mi pueblo Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas cisternas rotas que no retienen agua Jeremías capítulo 2 versículo 13 Jesucristo es nuestro manantial de agua viva En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén para la purificación del pecado y de la inmundicia Zacarías capítulo 13 versículo 1 Jesucristo es espíritu vivificante Así también está escrito Fue hecho el primer hombre Adán alma viviente El postrero Adán espíritu vivificante Primera de Corintios capítulo 15 versículo 45 ¿Tienes sed en tu alma? Mi alma tiene sed de Dios del Dios vivo ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Ven a Jesús Que Dios os bendiga Nos vemos en el próximo capítulo de Sabías que Cosas que debes saber En luz a las naciones En el programa semanal ¿Sabías que? Los nombres de Dios Los nombres de Dios Ú Fernández Los francos Cómo